Queridos hermanos de Villas de Santos, gracias por estar aquí. Los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. También los invito a seguirme en la comunidad de Facebook para que seamos muchos los que cubrimos por las necesidades del mundo entero. Hoy compartiré la biografía de Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresita del Isidro. La devoción a Santa Teresita del Niño Jesús se ha esparcido de una manera impresionante a través de toda la iglesia. Durante su corta vida, Teresita no sobresalió por encima de las otras monjas del convento, Carmelita del Isidro. Pero inmediatamente después de su muerte, muchos milagros y favores fueron concebidos a través de su intercesión. La santa cumplió la promesa de hacer caer una lluvia de rosas después de su muerte. Es decir, una lluvia de beneficios a todos los que la invocan. Lo que me impulsa a ir al cielo es el pensamiento de poder encender en amor de Dios una multitud de almas que la alabarán eternamente, decía Teresita. Su gran anhelo es que aquellos que la invocan amen a Dios con un amor abrazador. Por medio de sus cartas, los testimonios de aquellos que la conocieron y especialmente su autobiografía, La historia de un alma, millones han llegado a conocer sus grandes dones y virtudes. Incontables peregrinos visitan el convento Carmelita del Isidro, donde el 9 de abril de 1888, María Francisca Teresa Martín, la hija menor del relojelo Luis Martín, se convirtió en la novicia más joven. Tenía solo 15 años. Estaban ya allí dos de sus hermanas, María la mayor, se había ido cuando Teresita tenía 9 años y Paulina, que había cuidado de la familia después de morir su madre, entró cuando Teresita tenía 14 años. Impaciente por seguirlas, fue a Roma en una peregrinación con su padre y rompiendo la regla del silencio en presencia del papa, le pidió permiso de entrar al Carmelo a los 15 años. Entrarás si es la voluntad de Dios, le contestó el papa León XIII. Y Teresita terminó la peregrinación con el espíritu lleno de esperanza. Al terminar el año, el permiso que anteriormente le había sido negado, le fue concedido por el obispo y Teresita entró al Carmelo. Teresa había sido la hija preferida de su padre. Era tan alegre, atractiva y amable, que los dos sufrieron intensamente cuando llegó el momento de la separación. Pero no le cabía la menor duda de que esa era su vocación y desde el principio se determinó a ser santa. Aunque la salud de Teresita era muy delicada, no deseó ninguna dispensa de la austera regla y no le fue dada ninguna. Sufrí intensamente por el frío y por el cansancio de cumplir con algunas de las penitencias físicas y exteriores que la regla acostumbraba. El cielo es el pensamiento de poder encender en amor de Dios una multitud de almas que la alabarán eternamente. Su gran anhelo es que aquellos que le invocan amen a Dios con un amor abrazador. La florecita, como muchos la llaman, encontró su elevador y la llevó velozmente por entre periodos oscuros de sufrimiento espiritual, por entre largas noches de dolor corporal hacia arriba, siempre arriba, hasta que al fin estuvo segura en brazos de su amado Jesús. Antes de morir, terminó su autobiografía La historia de un alma, escrita a petición de su superior. Ha sido traducida a muchos diferentes idiomas y está llena de belleza, sabiduría y valor. Y por ella podemos saber algo de la santidad de Teresita, pues explica cómo hizo de sí misma un juguete de Cristo. Hiciera lo que hiciera, estaba segura de su amor. La hermana Teresita de Lisier murió el 30 de septiembre de 1897. En junio de ese año había sido llevada a la enfermería del convento, padeciendo fuertes hemorragias y no volvió a salir de allí. Tres de sus declaraciones pronunciadas por ese tiempo le han dado la vuelta al mundo y ningún comentario sobre la florecita, por ver de que fuera, estaría completo sin ella. Nunca ha dado a Dios más que amor y Él me pagará con amor. Después de mi muerte dejaré caer una lluvia de rosas. Pasaré mi cielo haciendo bien sobre la tierra. Mi camino es el camino de la infancia espiritual, el camino de la confianza y de la entrega absoluta. Casi inmediatamente después de su muerte, fueron tan numerosos los milagros obtenidos por su incaseción, que la Santa Sede dispensó los acostumbrados 50 años que normalmente deben transcurrir antes de que se inicie el proceso de canonización. En 1922 fue solemnemente beatificada por el Papa Pío XI y dos años más tarde fue canonizada Teresa de Lisío. Como una de las principales obligaciones de las Carmelitas es pedir por las misiones, no es extraño que en 1927 Santa Teresita fuera nombrada patrona celestial de todas las misiones extranjeras, junto con San Francisco Javier. Dijo Teresita, quisiera ser misionera ahora y siempre y en todas las misiones. Lo mismo para los católicos que para los no católicos. Teresita sigue dejando caer sus lluvias rosas y los que son suficientemente prudentes para recoger los preciosos pétalos, se encuentran atraídos irresistiblemente hacia Jesús. La mayor parte de esta pequeña biografía ha sido extraída a nuestra herencia católica, tomo 3, publicada por la prensa católica en México en 1973. Y Caminito es el camino de una infancia espiritual, el camino de la confianza y de la entrega absoluta. La iglesia reconoce la enseñanza profunda y valiosa del Caminito de Santa Teresita, lo cual conlleva el aceptar nuestras propias limitaciones y el dar de todo corazón lo que tengamos, no importa lo pequeña que sea la ofrenda. Después de mi muerte haré caer una lluvia de rosas. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Teresita sigue dejando caer su lluvia de rosas y los que son suficientemente prudentes para recoger los preciosos pétalos, se encuentran atraídos irresistiblemente a Jesús. Amén. Queridos hermanos, si están interesados en adquirir la biografía de Santa Teresita al niño Jesús, la historia de un alma, en el comentario fijado les dejaré un enlace para que puedan comprarla. Los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video. También no olviden seguirme en la página de Facebook para que seamos muchos los queremos por las necesidades del mundo entero. Amén. Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén. Amén.